Buenos días o buenas tardes, lo que corresponda cuando ha pasado el mediodía y aún no habéis comido. Gracias por estar aquí, estoy muy contento de que la charla haya tenido tan buena recepción, como se puede ver. Os hemos traído hoy a dos jóvenes profesionales del mundo de la traducción. A mi derecha tengo a Xereza de Surya, que tiene una buena década de experiencias a sus espaldas, que hace traducción literaria y también traducción audiovisual. Hoy se centrará un poco más en la parte de la subtitulación, audiovisual. Ella fue estudiante aquí en la Bompeo, no aquí, en realidad en el campus antiguo, pero vamos que seguro que le hace ilusión venir aquí hoy. Y a mi izquierda tenemos a Begoña Ballester Olmos, una intrusa en el sentido de que no ha estudiado traducción, pero también la viva imagen de que a traducir se llega por muchas vías y se puede hacer muy bien igualmente. Ella ha creado Bebeo subtitulado y no lo he mencionado antes. Xerezade, supongo que la conoceréis por la luna de Babel, por las mil y una traducciones. Y nada, bueno, volviendo a Bebeo, Bebeo se dedica a traducción, bueno, para doblaje y subtitulación. Y no sé si alguna cosa más. Muchas. Muchas, ahora os explicará ella. Y antes de nada vamos a empezar presentando muy brevemente las dos asociaciones que hay detrás de este evento y que han colaborado en la organización. Vamos a presentar a TRAE, que es la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España. Y luego os presentaremos a la ETI, que no sé si os suena, la Asociación de Estudiantes de Traducción e Interpretación. En cualquier caso creemos que las dos os pueden interesar. Así que muy brevemente las presentaremos ahora. Y de nuevo, bienvenidos. Paula, Mariani, ¿dónde estás? Pasa por aquí. Gracias. ¿Tienes el pasado de los diapositivos? ¿Tienes el pasado de los diapositivos? ¿Kiko, vente? Me da, tengo un poco de pánico escénico yo. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por haber venido. Kiko y yo somos los dos traductores audiovisuales desde hace bastante tiempo. Kiko más que yo. Y fuimos fundadores de TRAE, que como ha dicho Guillermo, es la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España. Fuimos presid, ¿tú fuiste vice? Yo fui vice. Bueno, fuimos al principio, en los albores, ¿eh? Y es una asociación que más o menos montamos porque nos encontrábamos con muchos problemas y, sobre todo, a la hora de reclamar nuestros derechos. Sí, no teníamos… En aquella época no había nada específico de traducción audiovisual. Solamente había Asetrat, que era la asociación de traductores típica. Pero los traductores audiovisuales no nos veíamos representados en cuestiones que nos afectaban solamente a nosotros. Como es todo el tema, a un traductor que no se dedica a lo audiovisual no le puedes hablar del ajuste porque no sabe lo que es. Entonces, en aquella época, Asetrat, todo el tema de ajuste, todas estas cosas, no sabía nada. Entonces, nosotros vimos que teníamos un hueco que teníamos que llenar de alguna manera. Vale, tenemos… Bueno, para que veáis más o menos, en nuestra asociación está todo el mundo que tiene un perfil de traductor audiovisual o de accesibilidad. No sé si habéis estudiado, pero vamos, todos los perfiles profesionales, porque intentamos ser bastante inclusivos, porque son problemas que, aunque no todo el mundo es traductor, son problemas que nos atañen a todos como profesionales. Lo que hacemos, bueno, además estamos con la red Vértice, que es una red de asociaciones de traducción e interpretación en España y en una macro asociación europea de asociaciones de traducción audiovisual, con las que, bueno, intentamos un poco propulsar, impulsar directivas europeas que nos ayuden un poco a todos en nuestra labor. Y, básicamente, bueno, hacemos lo que hace cualquier asociación, montamos actividades, hacemos formación y tal, pero, además, estamos trabajando mucho en el tema de los derechos de autor, que no sé si las chicas van a hablar hoy. ¿Vais a hablar de derechos de autor? ¿No? Bueno, pues nada. Ya un día montamos una charla y os contamos. Estamos luchando bastante por los derechos de autor de los traductoris audiovisuales, montamos unos premios de traducción audiovisual. Estamos trabajando también en una base de datos para que todo el mundo sepa quién traduce qué, porque ahora es muy difícil realmente saber quién traduce las películas que vais a ver. La mayoría Kiko, pero hay algunas que traducimos el resto, los mortales. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en eso y durante mucho tiempo también hemos estado trabajando en el convenio del doblaje, porque los actores de doblaje y los directores de doblaje tienen, digamos, un convenio bastante ventajoso y siempre hemos estudiado como la posibilidad de meternos nosotros también en ese convenio. Bueno, montamos los premios que este año tocan en Madrid, un año en Madrid y un año en Barcelona. Si tenéis la posibilidad alguna vez, venid, es gratis, podéis venir, tomaros algo a nuestra salud. Y bueno, celebrar un poco las buenas traducciones, que parece un poco que solo hablamos de lo malo que pasa en el sector y es muy importante también darnos una palomita a la espalda a vez en cuando y decir, oye, hay traducciones que salen que están súper bien, hay gente que está haciendo las cosas muy bien y vale la pena reconocerlo y que tengan un poco de visibilidad. Bueno, esto es la base de datos y nada, ahí tenéis nuestros datos. No sé si quieres añadir algo. No, bueno, el tema era una pequeña punta a los derechos de autor, pero ya habrá un tema más largo. O sea, hasta hace cuatro días lo único que había de derechos de autor era la traducción de doblaje con el ajuste. Ahora, gracias a Dama, sobre todo hemos conseguido… Otra de, gracias, otra de también. Y en colaboración con Dama hemos conseguido que los subtítulos también se puedan declarar. En SGAI todavía no, pero bueno, algún día llegará. Y la lucha ahora es por conseguir que todas las demás facetas de la traducción audiovisual también estén incluidas. Vale, pues nada, os invitamos a que le echéis un vistazo a la página web y nada, os podéis asociar. Ahí tenemos el socio estudiante, que pagáis un poco menos, pero tenéis todas las ventajas. Yo no puedo más que recomendaroslo. Yo ya fui presidenta, pero ya no estoy ni en la Junta ni nada, pero se hace una labor impresionante. Se trabaja muchísimo, sobre todo por mejorar la visibilidad y las condiciones de trabajo, que es súper importante. Si algún día salís ahí y os dedicáis a la traducción audiovisual, tendréis a alguien que os apoye y que os defienda. Begoña, Begoña, sí, está en la Junta. Sí, Begoña, está en la Junta, sí. Y sabe perfectamente de qué estamos hablando. Yo creo que hay un dicho catalán que es, cuando me siguen, me riurem, y aquí es un poco lo mismo. O sea, la unión hace la fuerza y cuantos más seamos, más fuerza vamos a tener y más podemos defender los derechos. Eso es evidente. Pues nada, ya está. Muchas gracias. Vale, pues hasta aquí Atrae y ahora damos paso a Ana Varela para que nos hable de la ETI, por favor. Hola a todos. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a la Facultad, gracias a Begoña, a Xerezade, a Guillermo, a la Atrae, por haber organizado esta actividad desde la ETI. A todos vosotros, gracias. Y vamos a empezar porque queremos presentaros la ETI, porque seguro que a algunos de vosotros os suena o habéis oído hablar de ella, pero quizá otros no. Entonces, ¿qué es la ETI? La ETI es la única asociación de estudiantes de traducción e interpretación hecha por estudiantes y para estudiantes. O sea, somos los creadores y los destinatarios de la misma. Somos un equipo, como podéis ver en las palabras resaltadas, y nuestro principal objetivo es compartir lo que nos apasiona o lo que estamos aprendiendo a hacer en este grado. Y, bueno, pues hacer un poco de espíritu de grupo. ¿Cómo funciona la ETI? Los dos principales órganos de decisión son la Junta Directiva y la Asamblea de Vocalías y Comisiones, que están formadas por socios que las integran. Y, bueno, ahora a continuación os explicaremos que contamos con vocalías en muchas universidades en todo el territorio, por toda la península, aquí en la Pompeu Fabra, ahora en la Universidad Autónoma. No sé si hay alguien aquí, pero creo que ahora mismo no hay vocalía, porque la chica que estaba el año pasado se ha ido de Erasmus. Entonces, sí, los Erasmus están muy bien. Y después tenemos comisiones, ahora, que os las explicaremos a continuación, más adelante. Tenemos varias para coordinar todas las actividades que hacemos. ¿Qué puede hacer la ETI por vosotros, como estudiantes, ahora mismo? Pues velar por vuestros intereses. ¿De qué manera? No se me da muy bien, ¿eh? Bien, organizamos actividades, tanto nosotros como asociación, y también con otras asociaciones o con otros profesionales, y las llevamos a las universidades para acercar un poco el mundo profesional al mundo académico. Aquí, bueno, tenemos una comisión de diseño. Como veis, los carteres están muy bien. También contamos con descuentos para cursos de formación en empresas. Y esto, sí, bueno, si accedéis a la página web, también lo podéis ver con más detenimiento. Y ahora mismo, vamos a relanzar la revista de la ETI, que está interesa. Y, bueno, o sea, incluir artículos tanto sobre actividades que vayamos haciendo, como artículos sobre materias concretas que estudiamos durante el grado. Nuestra web ahora estamos muy, muy contentos por esto, porque la tenemos en catalán, en euskera y en gallego, aparte de en castellano. Y esto ha sido gracias a la labor de todos los socios que se han empleado en ello. Y, bueno, hemos podido sacar una web en cuatro idiomas y está muy bien. Y, nada, también tenemos una base de datos, que esto, para los que estéis pensando si hacer un máster después de la carrera o algo así, pues quizá os es de ayuda, porque recogemos todos los másters que hay relacionados con la traducción y la interpretación actualmente. La vamos actualizando, porque hay algunos que los cambian o que dejan de ofrecerlos. Y en lo que se trata, o sea, la ETI, el objetivo que tiene es que sea el primer paso de los estudiantes en el asociacionismo. Porque hay muchas asociaciones profesionales, pero durante la carrera, pues, para ir viendo cómo funciona esto de trabajar en equipo con personas en partes distintas a las que no ves cada día, como a tus compañeros de la universidad, pues es muy práctico. Eso, puente entre la universidad y la vida adulta. ¿Qué podemos hacer por la ETI nosotros? Pues, unirnos a los equipos que hay de las comisiones. Entonces, rápidamente, tenemos, bueno, y participar en las actividades como estáis haciendo hoy todos vosotros. También podréis ayudar a organizarlas. No va. Tenemos la comisión de información que se encarga de distribuir, bueno, tenemos una lista de distribución y distribuimos un boletín que se encarga de avisar, por ejemplo, de la actividad que teníamos hoy o de muchas otras, para que estemos todos al tanto de los eventos que tienen lugar en el mundo de la traducción. Luego, la comisión de difusión, por redes sociales somos bastante activos. La comisión web, que como os he explicado ya, pues ha estado muy activa últimamente para tener la web en las cuatro lenguas. Asesoría académica, que se encarga de la base de datos y también de un proyecto que tenemos para poner en contacto a alumnos que se van de Erasmus. La comisión de diseño, como que han hecho, por ejemplo, el cartel de la actividad de hoy. La comisión de AETI Solidaria, en la que intentamos ponernos en contacto con ONGs para ayudarlas en sus labores de traducción y así poder practicar un poco también. Y la comisión editorial, que es la que se encarga de la revista. Entonces, ¿cómo podéis uniros a AETI? Muy fácil, o sea, simplemente tenéis que querer, es el primer paso. Y podéis haceros miembros de las comisiones o de las vocalías para ayudar en la organización de actividades o en la organización de todo lo demás. Y eso, y estamos abiertos a cualquier idea, sugerencia o proyectos. Y antes de, bueno, otra cosa importante, el precio para hacerse socios, la cuota anual son 10 euros, pero como es de septiembre a septiembre, pues ahora mismo está en 5 euros, o sea que podéis aprovechar que está muy bien. Y que no se me olvide, el ENETI. No sé si os suena, pero el ENETI este año va a ser algo muy grande. Se va a hacer en Bilbao y serán las fechas del 27 y el 28 de abril, caen jueves y viernes. Entonces, vendrán muchos profesionales y está muy bien porque, bueno, podréis conocer a personas de distintas universidades del territorio. Y aquí tenéis el programa, si entráis en el Facebook o en el Twitter del ENETI, pues ya lo veréis. Kiko, que ha hablado antes, estará también allí. Y bueno, no hay nada más que decir. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que, bueno, os metáis en la web. Que vaya bien. Bueno, pues muchas gracias y damos paso a las dos ponentes. Un comentario, antes de nada, la charla se va a grabar. Por lo tanto, si alguien tenía pensado tomar notas o lo que fuera, pues que se lo tome un poco con tranquilidad, porque al final luego va a estar disponible online. Y también intentaremos que las presentaciones estén, por lo menos, en el evento de Facebook que creamos para la charla, para que todos podáis ir y descargaros allí. ¿Sí? Pues, adelante. Bueno, gracias a Guillermo, sobre todo, por la invitación. Cuando me dijo que viniera y me invitó, me dijo, bueno, habla de lo que quieras, pero ya estaba claro que quería un poquito de salseo, ¿no? Quería los tejemanejes, cómo se trabaja realmente. Como en clase ya os habrán enseñado más o menos a subtitular, no voy a detener menos detalles. No soy profesora de subtitulación, con lo cual no os voy a enseñar nada que Guillermo tan brillantemente os haya enseñado. Así que yo os voy a hablar del día a día del subtitulador, en este caso, mi día a día. Y no como subtituladora para cine, porque es completamente distinto, lo hablábamos antes con unos compañeros, sino sobre todo para Netflix y para estas intermediarias que pasan trabajo de Netflix, HBO, etcétera, etcétera. Es decir que seguramente las condiciones sean un poco distintas. ¿Tira? No tira. Eso pasa siempre cuando quieres... A ver, ¿prueba ahora? A ver, sí, ahora. Bueno, como la pieza principal es el traductor, básicamente sabéis que podéis trabajar como traductores autónomos, ya sea doblaje, subtitulando, traducción editorial, etcétera. Podéis hacerlo en casa o podéis ser un autónomo dentro de una empresa. Eso también existe, no hace falta ser asalariado. Podéis ser tu propio autónomo trabajando en plantilla en cualquier sitio. También puede ser que estés en plantilla, que estés contratado en una empresa. Sin embargo, hablo por mí y pienso que es bastante general cuando hablamos de subtitulación, casi todos somos autónomos y la gran mayoría trabajamos desde casa o desde un coworking o desde donde nos dejen. El cliente, evidentemente, también es algo importante cuando nos lanzamos a la aventura de esta bella profesión, que es a quién enviamos el currículum o con quién queremos trabajar. En un principio tenemos los estudios de doblaje y subtitulación, tipo SD y media. A veces es cierto que tienen ya su grupito de traductores y es un poquito más difícil entrar. Pero tenemos más opciones. Tenemos empresas especializadas en traducción audiovisual, como por ejemplo Begoña Kini entre presentación de su empresa, de BBO subtitulado, BTI Estudios, etcétera. Hay muchas más empresas de ese tipo que ofrecen solo este producto, con lo cual es interesante conocerlas para ir allí a llamar a la puerta. Y también tenemos las intermediarias. Intermediarias en el sentido de que, pues como DILAX, Tecnicolor o Esfera Estudios, que se dedican a traducir material, por ejemplo para Netflix, para HBO, que están como ahí un poquito en medio y son las que reciben todo el gran grueso de trabajo y van dando a todos los traductores. De hecho, ellos incluso, si os metéis en las páginas de estas empresas, veis que incluso tienen el logo de certificada por Netflix y entonces tienen incluso valoración, puntuación de cómo la empresa, si se lo hace bien, pues le manda más trabajo. Así que por eso, y luego veremos, hay mucha gente que se queja en un principio de los subtítulos de Netflix, pero al menos yo hablo por mi experiencia con DILAX y cada vez son mejores, pasan unos procesos de revisión bastante importantes. ¿Qué hacemos? Traducir, evidentemente. Podemos hacer pautaje y traducción, es decir, sabéis, pautaje es marcar el tiempo de entrada y de salida del subtítulo y hacer la traducción. Solo traducción es mi caso, principalmente, yo no necesito hacer pautaje. Cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Pautaje y traducción, pues cobras un poquito más, también es una inversión más de tiempo. Solo traducción te dedicas únicamente al texto, con lo cual no tienes que preocuparte por números o por tocar luego códigos de tiempo que te la líen parda, básicamente. ¿Le cuesta el botón? Hello. No va. Vale. Puede ser que nos piden hacer adaptación de una traducción ya hecha, ya sea un texto para doblaje, un guión y que necesiten fragmentarlo y ponerlo en forma de subtítulos. Es lo que también se llama reducción. No pasa tanto, al menos en mi experiencia, con las intermediarias, pero también es un servicio que pueden solicitar. Y luego, revisión de subtítulos. Para estas intermediarias, por ejemplo, DILACS, cada producto pasa por dos revisores distintos. Y con lo cual, es lo que os decía, que antes quizá costaba un poquito más, pero ahora se miman un poquito más. Al menos pasan por unos procesos un poquito más exhaustivos que antes. Bueno. ¿Cómo cobramos? ¿Cómo se puede? Yo aquí supongo que no habrá alguien de competencia, yo no voy a recomendar tarifas, yo os comento más o menos lo que hay. ¿Por qué creo que es importante? Porque muchas veces salimos de la universidad, no tenemos ni idea de nada, no sabemos si nos ofrecen algo y nos están tangando directamente, y con eso estamos reventando el mercado también. O, bueno, nos es difícil, ¿no? Si no conocemos a alguien, ¿cómo te diriges a un profesional y le dices, no, oye, ¿tú cuánto cobras? Es un poquito delicado. Estas son tarifas generales y, como os digo, no para cine, sino para todo lo que es vídeo online y todo lo que hacemos más o menos ahora. Podemos cobrar por subtítulo, 30, 70, según sea solo pautaje, traducción, solo traducción, veis que hay bastante margen. Por minuto, por ejemplo, pues dos y medio, tres y medio, depende, veis que también un euro de diferencia es bastante. Como genérico, digo. También puede ser por película entera, 200, 300. Por rollo, pues por ejemplo, unos 10 minutos que sean 40, 35, 40, 45, depende también lo que puedas negociar. Y también otros tipos ya no son tan habituales como puede ser por palabra o por página. Pero claro, también depende lo que decimos del cliente. Un cliente como Technicolor o DILAC seguramente va más por minuto, por ejemplo, y casi nunca vas a tener un proyecto por palabra o por página, a no ser que sea algo especial que como traductor te manden a hacer, como por ejemplo una guía de estilo de la serie en sí o de la película, que entonces sí que cobras principalmente por tu tiempo, es decir, por hora. Aquí, por ejemplo, os paso una plantilla de unas tarifas de Technicolor, creo que era el año 2011, creo, de, bueno, para un trabajo para Kung Fu Panda 2, era la película, no sé si, sí, al catalán. Y luego algunos extras, ¿eh? Como veis, pues por ejemplo, 87 minutos en este caso, a 2.80 creo que es, pues ahí tenéis la película. Y luego todos los extras, pues 12 minutos, 2 minutos, todo bastante desglosado. Luego, por ejemplo, también tenemos DILACs, esto es de 2016, era la segunda temporada de Legends of Tomorrow, los que os gusta el universo DC, era la segunda temporada. Además, un encargo precioso, yo no soy nada friki, tengo que reconocerlo, y tuve que echar mano de un amigo friki en plan, explícame esto cómo va, cómo va el canario blanco, el canario negro, el, ¿sabes? Fue un poquito complicado. Y más porque les pregunté y no tenían ningún tipo de guía de nada, hasta que, supongo que fui bastante pesada y por arte de magia apareció un Excel completito con los nombres de los personajes, la descripción, dónde aparecían, etcétera, etcétera. Y bueno, en este caso es un poquito menos. Y además, si el otro, por ejemplo, Técnicolor era en euros, este es en dólares. Entonces veis que, comparativamente, algo peor. Y también están desglosados los diferentes tipos. Por ejemplo, la traducción del episodio, que serían unos 90 euros. Luego, algunas pruebas. Tenéis ahí proof one, proof one. Proof one, proof two. Luego tenéis el correlation, que es muchas veces, ellos no tienen o no ha hecho un traductor de la empresa ese proyecto, esa traducción, entonces te lo pasan a ti para que revises que todo coincide, que los timings estén bien, que no haya ningún error grave. Y eso es lo que ellos llaman no revisión, sino correlation, en este caso. Bueno, ¿cómo trabajamos? En general, por email, es cuando te mandan el encargo, en definitiva. Y me gusta poner esta foto porque esto era un domingo. Si veis ayuno a la una de la mañana, del sábado al domingo, que dices, seguramente no esté delante del ordenador, o estaré por ahí, o estaré durmiendo, ¿no? Urgente, urgente. Luego, a las nueve, pero urgente, pero, 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 ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Que es un domingo por la mañana. Entonces, con esto es algo que os podéis encontrar, es hay mucho, 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 mucho trabajo y, claro, van a destajo, van a destajo. En general, estas empresas tienen una parte externalizada, en este caso en India, y entonces ellos lo toman todo con el baremo de su uso horario. Entonces, es un problema para los demás porque, claro, tienes que ajustarte a ellos. No, la entrega es en no sé qué, Indian Time, y estás ahí con la calculadora en plan, son dos horas, solo no llego. Y aquí, pues, por ejemplo, tenéis un ejemplo de esto. Luego hay cosas más graciosas, por ejemplo, que te envíen un email a las 3 de la mañana. Evidentemente, no contestas porque estás durmiendo, esto hablo entre semana, ¿eh? Y luego, otro a las 5, como no has contestado, le hemos pasado el encargo a otro. Vale, bien, muy bien, no lo hubiera podido hacer de todos modos. Vale. Luego, muchas de estas empresas, por ejemplo, eso es un ejemplo de DILAX, tienen su propia intranet, con lo cual ellos te avisan siempre por correo antes de que aceptes, y luego te descargas directamente ahí los vídeos, con lo cual es mucho más cómodo que otros sistemas, como pueda ser que te lo envíen por correo, un WeTransfer, un FTP o algo así, ¿no? Y esto, bueno, por ejemplo, es un ejemplo de hace pocos días, de una peli de, era la revisión de una peli de Netflix con Brad Pitt, War Machine, y luego algunos extras de 50 sombras, muy interesantes también. Sí. Bueno, es lo de siempre, pero en fin. Bueno, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo seguimos trabajando? Por ejemplo, en estas empresas, depende, hay empresas que te pueden proporcionar el programa, la licencia, con lo cual no tienes que hacer ningún tipo de desembolso, ya sea el subtitular, spot, cadena, etcétera, etcétera. Puede ser que la empresa tenga un programa propio, como es EDIPLAS, ahora veremos algunos pantallazos. Lo bueno de esto es que, bueno, solo tienes que familiarizarte con su sistema, pero realmente ya lo tienes todo hecho, no tienes que pensar en descargar, en pagar, etcétera, etcétera. Luego puede ser que utilices tu propio programa, ya sea un subtitle, un workshop, o un media subtitler, o un hisap. O puede ser que, si no, necesitas pautar, que el trabajo puedas hacerlo directamente con un Word o con un RTF. Por ejemplo, es lo que veremos ahora a continuación. Vale, en este caso era para Technicolor, era el gato con botas, al catalán. Y ellos en este caso me pasaron, es que no sé si tenía el castellano o porque tenían el inglés y también el castellano. Muchas veces te dan mucho material, cosa que también está bastante bien. Este caso está bien, no necesitas controlar ningún tipo de programa. Claro que tienes tu pantallita ahí con el VLC en este caso, y a veces te vuelves un poco loco pues marcando, parando, porque no va todo integrado en el mismo. Pero bueno, como veis es muy fácil porque solo tienes que, no necesitas conocimientos técnicos de ningún tipo. Lo malo de eso, pues por ejemplo, si sabéis que por caracteres, por líneas son 40, 42, depende. Aquí tienes que estar yendo a la última parte de la palabra, de la frase, para ver que no te pases. Entonces esto a veces es un rollazo porque tienes que estar más pendiente de, vale, no me paso de aquí. Lo que tiene de cómodo por un lado lo tiene de más complicado por otro. En este caso, por ejemplo, yo utilizo Trados. Ahora hace tiempo que no los hago con RTF. Pero para mí es una forma fácil, si lo tenéis, de no tener que tocar los códigos. Porque sabéis que si tocáis el código luego el subtítulo se va, es un poquito más complicado. En este caso lo que nos permite Trados es, pasas el texto, se propaga automáticamente la numeración y entonces vas directamente a por el contenido que al fin también te ayuda un poquito. No tenemos lo del cómputo de caracteres, con lo cual cuando ya haces la traducción, sacas la traducción, pues tienes que evidentemente volver a comprobar. Pero ya está bien porque así lo utilizas como revisión. Otro ejemplo con material propio de la empresa, en este caso es de DILAX, se le llama EDIPLUS. Cosas, digamos, negativas. Tienes que familiarizarte con él, tienes que hacer muchas pruebas. Al principio no sabes dónde va cada cosa ni qué significa, porque parece un poquito apabollante, tanto color, tanta cosa. Pero luego es bastante, bueno, es muy intuitivo cuando ya lo tienes por la mano y además solo tienes que centrarte en traducir, porque con un programa de este tipo te avisa cuando te estás pasando de tiempo y ya no es legible, te marca en rojo cuando se pasa de la frase, entonces casi no tienes que andar contando ni cuántos caracteres, ni será legible, ni nada. Y es bastante más sencillo. Además, por ejemplo, como veis en el subtítulo de abajo, que pone hurray, hello, en este caso dices, merci por la creación, hurray, exclamation of joy. Dices, gracias, esto es primero de EOI, seguramente. Pero está bien porque te permite, quizá en expresiones que puedan ser más oscuras o más técnicas, pues quien hace el pautado, quien te pasa los subtítulos en inglés, pues te puede explicar términos que quizás sean más oscuros y eso te ayuda. También a la hora de revisar, tú puedes dejar una nota al traductor, pues mira, te he cambiado esto por tal, o ojo con lo siguiente. Y entonces también es un proceso más fluido. En este caso el vídeo va integrado, veis que en este caso se ven los subtítulos también arriba. Entonces es bastante fácil ir parando, paras el vídeo, aparecen tus subtítulos en pantalla, que a veces cosa que no ves o errores que no ves cuando estás subtitulando o estás ahí metido en faena, sí que lo ves cuando aparece en pantalla. Entonces, por eso una de las partes de traducción, en este caso son varias fases. Primero es traducir, luego tienes que hacer un video simulation y luego un zoom, que es poner el subtítulo más en grande. Lo que te ayuda es a eso, a detectar errores que quizá no verías de otra manera. Lo de las notas que os digo es genial. Por ejemplo, esta me salió el otro día. All they really want to do is play with the dicks and eat chicken. Dicks, vulgaslank, penises. Dices, gracias, gracias también. A lo mejor hay alguna otra cosa más oscura y esa no te la explican, ¿no? Pero Dixie. Merci, subtitulador de Deluxe. Entonces, luego, otra cosa importante, ya no solo cómo tenemos planteado el trabajo, el desktop o como le queramos llamar, sino el video que tenemos. Si tenemos suerte, sobre todo la marca de agua la vamos a tener siempre, no se nos ocurra subirlo a internet porque entonces ya saben quién ha sido y te corta la cabeza seguramente, ya sabéis lo protectores que son. De hecho, ni tan siquiera tendría que estar mostrando estas cosas, pero como son for educational purposes, pues en este caso tenemos un video normal, a color, marca de agua, genial. En este caso no habría ningún tipo de problema. ¿Qué más? Lo podemos tener, por ejemplo, en blanco y negro. A veces el solo blanco y negro no tiene nada más. Este tenía el extra del Unauthorized Distribution Prohibited, pero bueno, más o menos bien. Hay veces que dificulta un poquito, pero se sigue viendo bien. Puede ser que tengamos solo parcial. En este caso eran unos extras para la película de Hitchcock, de hace ya unos años, y solo se veía la parte central. Es decir, perdías de vista todo lo demás. Que si fuera la peli, bueno, a ver, evidentemente también te incomoda, pero esto eran el making of y cosas técnicas que dices, bueno, también necesito saber qué está pasando alrededor para enterarme de lo que hay, ¿no? Y no hay opción. Hay casos peores, hay casos en los que, por ejemplo, doblaje o eso, Kiko seguramente lo sabrá más, a lo mejor solo enfocan la boca y entonces sí que acabas perdidísimo. Pero en este caso es algo más que nos podemos encontrar. Y también puede ser que no haya nada de imagen. Esto era un, es lo que os decía, The Legends of Tomorrow. Entonces, el tema de trabajo este era traducir fin de semana sí o sí, con lo cual antes, bueno, me dijeron, son 13 capítulos y se van a hacer en fin de semana. Si tú estás disponible, tienes que comprometerte a hacerlo todo. Y como soy así tan buena y tan tonta, a veces dije, venga, sí, toda la serie entera para mí. Y nada, así han pasado mis 13 últimos sábados y domingos. Y en este caso, claro, ¿qué pasaba? Que es algo también muy gracioso, era para Netflix, pero Netflix seguramente Estados Unidos, porque en Netflix España no está. Como el episodio se emitía el jueves, pues yo traducía sábado-domingo, muchas veces me lo pasaban sábado-mediodía, es decir, día y medio, corriendo. Y luego tenías algunas cosas como pasan aquí, que había cosas que no estaban o del todo filmadas o faltaba ponerle el computer-aided, lo que sea. Y entonces pues tenías esto, ¿no? Hay algunos subtítulos ahí, pero el texto es low angle, te dice lo que van a grabar, pues repaddressed General Washington. Y tú ahí dices, bueno, pues nada, yo me ciño a lo que leo, pero no veo nada de lo que está pasando. Luego, antes del juego, pues a lo mejor ya te pasaban todo el capítulo ya filmado y entonces repasabas. Pero bueno, son cosas que nos podemos encontrar. Material de referencia. Ideal. Sobre todo trabajando para estas intermediarias, sí que al menos en mi caso estoy muy contenta porque pasan mucha cosa y eso nos facilita mucho el trabajo. Igual que como a lo mejor, por ejemplo, para un cliente directo es más complicado alguien que tiene un vídeo que quiere subtitular, y entonces tienes que espabilarte más. En este sentido te dan bastantes cosas. Pues por ejemplo, una guía de estilo de la empresa del cliente, pues sea Paramount, DreamWorks o Disney o lo que sea, o si es para Netflix, por ejemplo, esta última película, pues decían, no, nosotros queremos, cuando hablen dos personajes en el mismo subtítulo, guión separado y luego la frase. Otros dicen, no, solo un guión en el de abajo. Otros sí, dos guiones, pero sin separación. Entonces está bien tener una guía de lo que exactamente espera el cliente de ti. Porque evidentemente, pues eso, no todos aplican las mismas convenciones. Puede ser que te proporcionen un listado específico con los nombres oficiales, la descripción del personaje, de dónde viene o en qué otras temporadas aparece, en el caso de una serie, incluso la traducción de sus coletillas. Esto va muy bien, sobre todo yo he tenido la ventaja de tenerlos a la hora de subtitular películas de animación, que sabéis que muchas veces se repiten esas expresiones. Entonces está bien tenerlas, porque si no puedes meter también bastante la pata. Pasó no hace mucho una compañera que iba a hacer, no sé si una de Madagascar, una de las últimas, y yo había hecho la anterior, y a ella no le habían dado nada. No tenía ningún, no era Kung Fu Panda. Y me decía, ¿cómo se dice el escabush? O algo así. Y claro, yo no me acordaba, pero yo sí tenía material. Entonces, pues así como en plan privado, digo, mira, te paso yo lo mío. Porque si no te dan nada, luego ves eso, ¿no? Luego tienes el típico que dice, pues eso no se dice así, porque en el doblaje, ¿sabes? Entonces, está bien que todo quede coordinado, ¿no? No, no lo decía por ti, Kiko. No, 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 por eso. Y luego puede ser también incluso que nos proporcionen el archivo de audio con el doblaje. Eso me pasó para traducir al catalán los subtítulos de el ¿Cómo entrenar a tu dragón? Y no sé por qué, solo me ha pasado con esta, pero me dieron el audio con el doblaje. Me dijeron, a ver, que no tienes que copiar, pero te lo pasamos para que... Bueno, bien. Sí que me fue bien en algunos casos, tengo que decirlo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de esto. Pues de contexto y personajes, esto era para Kung Fu Panda. Y pues la sinopsis, además, claro, te pasa en el Excel entero, aquí yo solo he puesto catalán y castellano, pero lo podéis encontrar en todos los idiomas, en chino, en ruso, en todo, todo, todo. Y la descripción del personaje, pues para que veas cómo es, que también te ayuda a traducir según qué cosas. Esto es más contextual, pero luego tenemos también ejemplos, como os decía antes, de las expresiones. Esto era del gato con botas, pues algunas cosas que podían salir a menudo, esas típicas coletillas, y que ya te entregaban así, pues yo qué sé, o cosas en castellano, que esa es la otra, ¿no? Cuando tienes algo en castellano o en mexicano, en este caso, cómo lo traduces. Pero bueno, en este caso también unas expresiones que podían ser útiles si te las vas a encontrar luego en tus subtítulos. Y lo que os decía, el manual de estilo, esta era para esa peli de Brad Pitt, para Netflix, y son unos ejemplos solo, pues cómo quieren la numeración. Pues del 1 al 10 hacemos tal, cuando es más, con número. ¿Qué hacemos con el sistema métrico? Traducimos, no. Y todo eso, claro, son cosas que dependerán mucho. Incluso dentro de lo que te dé Netflix, si es producción propia, quizá quieren un tipo de cosa, y si es otra, es algo distinto. Con lo cual tenemos que ir con cuidado. Lo mismo que os decía, de los diálogos, las rayas, los espacios, la puntuación, por ejemplo, el punto y coma, les horroriza. Ser comedidos con las exclamaciones y las interrogaciones, o uno o el otro, no, las dos se aturullan, también es una pérdida de espacio, de carácter, con lo cual, pues también entiendo este último punto al menos. Otras directrices, cómo no, el lenguaje SOED, además a mí que me encanta hablar de eso, está muy, muy, muy vigilado. Este tipo de directrices suelen estar en el mismo cuerpo del email. En este caso, no recuerdo bien bien quién era, creo que era una serie. Y era profanity treatment, do not turn down, omits profanity, vulgarity, bueno, en este caso era como, genial, ¿sabes? Porque si pone un dick, no hará falta que ponga pene, ¿no? Por ejemplo. Entonces, está bien tener claras estas cosas. A veces no te dicen, no te dicen, o no te dan tantos detalles, no te dan esta mangancha, sino te dicen, bueno, ve con cuidado, o ten en cuenta él, la persona, objetiva que va a ver esta serie. Entonces, me pasó con el ejemplo siguiente, que eran eso de Legends of Tomorrow, que en teoría es una serie para gente más o menos adulta, adolescentes y tal, un poquito más mayorcitas, y se ve que no les gustó lo de joder, y entonces pues, turn down, que no nos fastidie. Bueno, pues vale. Es decir, es algo que ellos tienen muy en cuenta. Tiempo. Todo esto que es lo que nos preocupa sobre todo, y como siempre, como hablamos siempre de traducción, pues poco tiempo. Siempre. Todos para ayer y para allá, y para ahora mismo, si pudiera, y si hubiera un botoncito que tal, lo pulso para que lo hagas antes. Sudor frío, sudor frío, si no hay lista de diálogos, y dicen, ah, te apañas, no suele pasar. Puede ser. ¿Qué hacemos entonces? Pues te buscas la vida un poquito por internet, miras si a lo mejor hay unos fans apps en inglés, con cuidado de no meter la pata, como se ha pasado últimamente, y no usarlos, evidentemente, pero a lo mejor sí que puedes encontrar los subtítulos en inglés, que se supone que son del audio, y te pueden guiar más o menos. Y luego, evidentemente, bueno, fiaros de vuestro oído y sacarlo, ¿no? Pero puede ser. Esto es un impedimento, porque evidentemente nos va a ser mucho más largo. Cuando se traduce desde una lengua intermedia, sobre todo si es muy alejada la nuestra, pues nos va a requerir más tiempo. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo si nos dicen, oye, pues X días, bueno, pues quizá con este tiempo no te lo voy a poder hacer. Duración media, a ver, muy aproximado, muy, muy, muy aproximado, unos 90 minutos de película, 1.000, 1.100, 1.200. Aquí he sido un poquito optimista, cuatro días. Yo recuerdo que en las últimas de animación, que hice, eran tres días, y además, como son de animación, un montón de cancioncillas, que algunas tenías que rimar, otras no, y dices, merci, ahora me saco aquí el sombrerito de juglar, y a ver cómo te lo hago, porque, claro, en tres días a lo mejor no es suficiente para hacerlo todo. Un episodio de 40-50 minutos, pues eso, 600, 700 subtítulos, digo dos días, sí, a veces se estiran un poco, son tres, otros, como os digo, uno y medio, porque si te lo pasan el sábado al mediodía, y tienes que entregarlo el domingo, end of your day, pues cada día y medio, y tienes que hacer también malabares. Para saber más, aquí damos ya un poquito de autobombo, evidentemente, para saber más sobre subtitulación, doblaje, pero bueno, yo tiro por subtitulación, pues atrae, como bien nos lo han presentado antes, también existe el grupo Track en Facebook, no sé si lo conocéis, no suele haber tantos al SEO y tantos problemas como suele haber en otros de Facebook, no sé si estáis en traducción, interpretación, forotraducción, y esas cosas, sí, pero no, en eso son un poquito más serios, entonces si hay algún problema puntual, pues siempre hay alguien que te echa la mano en lugar de decir, intruso, y este tipo de cosas. Y luego blogs, blogs, por ejemplo, jugando a traducir de Rafael López, él habla mucho de conceptos técnicos de programas, así que si realmente os interesa, está muy bien, porque hace incluso algunos tutoriales, y te lo explica todo muy bien. El de Eugenia Reyes, de Yeyu, que está en atrás, es la vicepresidenta, ¿verdad? Creo. Y también tiene un blog que está muy bien, y bueno, el mío que, no porque sea mío, está ahí, porque de esto, gracias. Pero bueno, también, bueno, hay cosillas y que están bastante bien, y que seguramente, o espero, que sean útiles para todos. Y nada, y ya para terminar, más o menos, como spoiler alert, que vale la pena, que aunque haya plazos que sean más asfixiantes, que algunas cosas estén menos bien pagadas que otras, que subtitular mola, que vale la pena, y que si realmente os gusta, que os animo a todos, a todos, a que lo probéis, y a que traduzcáis, y no queda nada, 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 sin traducir. vale, vale, pues muchas gracias, señor Zade, ahora, bueno, si tenéis preguntas, guardaoslas para el final, vale, ahora presentará Begoña, y luego al final ya las bombardeáis a preguntas, todo lo que queráis, tenemos un micro, así que habrá que esperar a que pase el señor del micro, y nos lo vaya dando, y él dará el turno, vale, ¿tú misma? Sí. Por favor, necesitamos el ordenador del atril, que se vea aquí en la pantalla grande. ¡Cham! Lo que yo no sé es si se va a ver, ¿lo ves? Espérate. Yes. ¿Lo ves? Sí que se ve, lo que no quiero que se vea. Voy a probar una cosa. Perdón, primera vez. Pues nada, a lo loco. Lo voy a pasar yo desde aquí, ¿eh? Vale. Es la primera vez que hablo en público, ¿vale? O sea, se me va a notar un montón, estoy muy nerviosa, pero yo lo voy a hacer, todo lo mejor que pueda. A ver, yo os voy a hablar eso, pues de la parte de el doblaje, ¿vale? Aunque la empresa se llama, veo subtitulado también, obviamente hacemos estas cosas. Primero quería contaros, esto no ves. Perdón. Un momento. ¿Por qué? ¿Está bien? No. Espera, ¿eh? Ah, no, sí. Soy tonta. Vale, ya está. Sí. Que lo tengo... Ah, claro. Perdón. Vale. Tipos de contenidos que nos pueden llegar, ¿vale? Pueden llegar películas, aquí todos los carteles que veáis son pelis que hemos hecho nosotras. Digo nosotras porque somos tres en la OFI, tres chicas, luego también hay chicos, pero obviamente somos más chicas, así que es complicadísimo encontrar chicos traductores, así que animaros. Bien, al lío. Eso, podemos encontrarnos pelis, dentro de las pelis no he puesto cortos, pero vamos, también obviamente cortos, series, documentales y reportajes. Por ejemplo, dentro de reportajes puede ser, pues eso, la Casa de Santo Gáliz, que es un reportaje sobre la catedral. Y vídeos de... Súper cortitos que nos llegan todos los días de Vodafone One para el mundo y para el país. Son vídeos súper chiquitos que los necesitan en... Vamos, en media hora. Normalmente es para hacer voiceover, perdón. Y otros tipos de contenidos son tutoriales y vídeos de formación, que normalmente estos son... Nos lo piden para hacer voiceover y normalmente entregamos el producto totalmente terminado. Por eso de que hacíamos más cosas, pues nos pasan el texto o el vídeo tal cual, hacemos la traducción, hacemos la locución, lo metemos dentro del vídeo y se lo entregamos terminado al cliente. Tener ese tipo de extras en tus servicios está muy bien para poder llevarte más pasta, claro, y más clientes. Luego también, eso, vídeos corporativos, publicidad y tal. También hacemos cosas de edición de vídeo y tal, así que mola tener muchas cosas. Tipos de clientes, importante. Serezade ha hablado de los estudios, de las agencias, yo voy a hablar un poquito de distribuidoras, de momento, ¿vale? Las distribuidoras son el mejor cliente que te puedes encontrar, porque primero es el cliente final, las tarifas puedes jugar más, porque obviamente, como no hay nadie más, ni delante de ti ni detrás de ti, puedes jugar con más pasta. Los plazos son mejores, porque tienes los materiales desde el minuto cero, ellos compran la peli en el... en CAN, por ejemplo, y automáticamente recogen todos los materiales, te lo dan y tú puedes pedir todos los materiales que quieras, también, los que puedan conseguir. Pueden tener desde... Sí, el idioma original, la lista de diálogos, con... ¿cómo se dice? Con continuidad, sin continuidad, con muchos datos, con pocos datos, con la lista de diálogos, o sea, de subtítulos. Suelen tener muchos materiales, y sobre todo, tienen contacto directo con los productores, los distribuidores, los guionistas incluso, entonces, si tienes cualquier duda, recurres a ellos y ellos te ponen en contacto, o si no te quieren poner en contacto, ellos mismos preguntan y te resuelven. Así que, los mejores, las distribuidoras. También, difícil de conseguir trabajar con una... Es muy difícil conseguir trabajar con una distribuidora. Son poquitas. Las productoras, también es guay, no tienen intermediarios, las tarifas ya bajan un poquito más, porque no suelen tener tanto dinero, porque ten en cuenta que tienen que hacer una película, tienen que... rodarla, pagar a todo el mundo, tal, y normalmente los materiales que te piden no suele ser para doblaje, suele ser más para subtítulos y para traducir los guiones de rodaje, para luego poder vender, por ejemplo, si hicimos una peli que se llama Verano 1993, que es una peli catalana, es que yo siento... O sea, Steve, 1993, sí, vale. Pues, hicimos... Nos contactaron de la productora, hicimos la traducción al francés, de catalana al francés, del guión de rodaje, porque los productores eran franceses, entonces ellos querían ver qué era la peli, y para poner la pasta y hacer el rodaje. La peli se terminó, y luego hicimos... Y aquí todavía no hemos hecho el doblaje, espero que en algún momento nos lo pidan para, no sé, cualquier país, pero vamos, hicimos los subtítulos al inglés que fueron a la Berlinale y los subtítulos al castellano para el Festival de Málaga. Así que, quiero decir, como cosas que te puede mandar una productora es eso, pelis que van a salir, las tarifas tienes que manejarlas un poquito más, tienes que negociar un poquito más, pero es gratificante ver cuando haces una peli y de repente, pues triunfa como ha triunfado esta en Berlín. Los estudios y laboratorios que ha comentado Serezade, que, pues eso, pues ya hay intermediarios, por lo tanto, las tarifas se reducen un poco porque ya se va quedando por el camino. El volumen es alto de trabajo, con lo cual compensa y los plazos son un poquito más ajustados, que, pues, como tienen mucha cosa, quieren sacarlo todo cuanto más rápido, mejor. Y las agencias, que ya son como... Para mí es lo peor. Yo trabajo con agencias y yo a veces hago las veces de agencias y sé que no mola. Pero, o sea, porque hay millones de intermediarios. Yo, por ejemplo, trabajo con una agencia con la que hago cosas para Netflix, pero yo sé que Netflix está a cinco pasos, o sea, hay cinco clientes en medio y sé que cada uno se queda a su poquito. Y, claro, la tarifa que me llega a mí es como fatal. Y los plazos exactamente son loquísimos. Hicimos dos temporadas de una serie, de un reality de 50 minutos. Hace un par de semanas teníamos de lunes a viernes para hacer 28 capítulos. Subtitulado y traducción para Netflix. O sea, si hay... Sí, sí. Subtitulado para Netflix que es el infierno. O sea, es fatal. Tienes que hacer muchas... Son muy pejiqueros. Y fue muy loco. Lo conseguimos, claro, 10 personas trabajando a la vez, pero sí. En fin. Entonces, las agencias es un poco lo peor porque están muy locos. Pero te dan mucho curro, eso también es verdad. Bien. El método de trabajo. Te puede llegar... Eso, pues lo que decíamos, varios tipos de materiales. Primero, el guión de rodaje. Esta es una página del guión de verano de 1993. Este es el que tradujimos al francés. Te puede llegar esto. Si te llega esto para hacer un doblaje, no estés loco, no te traduzcas esto, no te fíes de los diálogos porque obviamente van a cambiar. Ya sea porque el director decide cortar una escena o cambiarla porque el actor decide improvisar y decir, pues mira, ahora voy a decir mesa en vez de... Sí, ya, yo qué sé. ¿Vale? Y claro, no, o sea, si te llega esto, que normalmente no nos va a llegar esto, pero si os llega, sobre todo si es alguien, si tienes el contacto directo con el director, si es un corto de, mira, es que yo lo único que tengo de material es el guión de rodaje y tú dices, pues te lo cobro como si fuera de oído porque claro, no sirve. Pero sí que te puede servir si hay algún tipo de vocabulario más difícil o lo que sea, pues como apoyo, pues igual, pero vamos, que tampoco... Lista de diálogos. Hay dos tipos de lista de diálogos. Esta que solo... Tienes el techo de entrada que te guía un poquito para saber por dónde vas, luego quién habla y luego el diálogo, ¿no? De cada uno. Este formato es increíble, es maravilloso porque, por ejemplo, esta serie nosotras llevamos haciendo Chicago Fire y Chicago PD desde el principio y claro, ya tenemos un glosario importante pero no tenemos un glosario en plan Excel y tal, no, nosotras trabajamos con Omega T y entonces metemos, limpiamos el guión y nos quedamos solo con el nombre y con el texto, ya con el formato que queremos para doblaje, ¿no? Que normalmente no sé por qué no he puesto foto de cómo lo queremos pero normalmente es el nombre, una tabulación y la intervención y luego abajo lo mismo, nombre de tabulación y intervención sin tabla ni nada. Entonces, al meterlo en Omega T se crea una memoria de traducción como sabéis y aparte tú puedes ir creando tu propio glosario. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi compañera Rocío ha hecho un capítulo y al siguiente lo cojo yo, todas su memoria, bueno, trabajamos obviamente con Dropbox, el mismo proyecto para todas, entonces si yo cojo el siguiente capítulo a mí me van a salir todas las soluciones que ella ha dado en su capítulo no me van a salir a mí, por lo tanto, cuando hacíamos Chicago Fire pues con todo el tema de los bomberos de instrumentos y no sé cuántos, pues las herramientas yo ya las tenía porque ella ya las había buscado, así que mola. Entonces, si hacéis una serie yo personalmente recomiendo Omega T, si se puede, quiero decir, obviamente si son subtítulos es un poco más complicado, pero si es doblaje, Omega T o Trados, quiero decir, Omega T es gratis, así que... Vale, esto es otra lista de diálogos pero con continuidad, ¿vale?, que tenéis en un lado es el mismo texto, ¿vale?, digamos, en un lado tenéis a la izquierda la parte que utilizarías para doblaje, ¿vale?, y a la derecha la parte que utilizarías para subtitulado. En la derecha normalmente el texto está un poquito más reducido, tienes los códigos de tiempo más o menos de entrada y salida y en la izquierda te pone el texto ya, digamos, una transcripción tal cual del diálogo, ¿no? Más difícil, esto es mucho más difícil de limpiar, yo esto lo que haría sería quitar todo lo que no me interesa, ahora que es todo lo que está en mayúsculas, los números, tal, me quedaría solo con la columna, con la primera columna, solo con la parte que está en todo lo que es texto, vamos, y empezaría a trabajar desde ahí, eso, normalmente limpiar un guión de estos, limpiar me refiero a eso, dejártelo solo con nombre y texto que es lo que nos interesa, ¿no? Pues igual tardas una hora, dos horas más o menos, piensas, pérdida de tiempo, pero es que luego vas muchísimo más rápido porque todo eso es roña que no te sirve para nada. Sí, exacto, esto es un ejemplo de lo que sucede en la parte de la derecha, cuando, es la parte de los subtítulos, digamos, te pueden poner ahí notas de, pues como lo que decía Shereza de antes, de cómo puedes, qué significa esto, ¿no? Que cómo puedes traducirlo. En este caso, sí que obviamente no son cosas tan evidentes, algunas sí, otras no, pero, por ejemplo, spoke out of tone, said something foolish or imprudent, pues, quiero decir, pues igual yo no sé qué quiere decir eso, entonces, pues me lo explica, en esta peli era de, era amor y amistad, fue muy loco, muy, muy loco traducir eso, porque era, es una adaptación de una novela de Jean Austen, entonces, tráetela, luego os hablaré un poquito del tema, y estaba toda, 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 si te cae intervención, te contaban, te decían, esto quiere decir esto, esto quiere decir lo otro, y ayudaba mucho. Otro tipo de material, lista de subtítulos, tenemos un cliente, por ejemplo, con el que hacemos películas orientales, ¿vale? sobre todo en japonés, en coreano, este cliente, como muchos, no se quiere gastar mucho dinero, entonces, no quiere pagar una traducción de japonés a castellano, por lo tanto, nos mandan los subtítulos en listas de diálogos en Excel, en inglés, de subtítulos, perdón, en Excel, en inglés, entonces, nosotras, podemos, a partir de ahí hacemos la traducción y luego hacemos el pautado, guiándonos por los códigos, más o menos, que suelen estar más o menos bien con el vídeo que nos dan, y vamos haciendo, hacemos los subtítulos y luego hacemos la adaptación para doblaje a partir de nuestros subtítulos que luego revisa alguien en la empresa que es nativo japonés y luego, y queda bien, o sea, entre todos hacemos que funcione. Aquí, vale, esta peli fue muy curioso porque a mí lo que me mandaron fueron estos materiales, teníamos que hacer subtítulos y ayudar, digamos, con el doblaje. Es una peli en hebreo, yo no soy hebreo, vale, entonces, claro, lo que hicimos fue, y el cliente no quería pagar una traducción, entonces, lo que yo le ofrecí fue, bueno, pues, por lo menos, vamos a hacer una revisión de hebreo español una vez hecha la traducción desde el inglés. Y le gustó la idea, tanto que cuando ellos habían encargado un estudio el doblaje, la traducción, y entonces ellos nos mandaron su traducción para que nosotros la revisáramos con la misma persona que había revisado los subtítulos. Entonces, ahí rellenamos, le metimos todos los adlibs, todo, vamos, las cosas que no estaban bien porque el inglés muchas veces, pues las traducciones al inglés muchas veces dicen, no, vamos a poner esto que queda bien y luego base al original y dices, no está, esto no. Entonces, eso, acabamos pues haciendo una traducción en inglés-español y luego una revisión desde el hebreo. Yo os recomiendo siempre que si os pasa esto deis siempre la posibilidad de buscar a alguien, o sea, deis al cliente la posibilidad de hacer una revisión desde el original. Primero, porque el cliente va a saber que sabes de lo que estás hablando y que eres consciente de que va a quedar mejor el producto y eso, o sea, eso le da confianza al cliente que igual te dice que no. Muchas veces yo he dicho, oye, vamos a revisarlo. No, no, da igual, queda bien así y ya. Así que, bien, los plazos, como también decía Chereza, a ver, cinco días hábiles, yo, para mí, es maravilloso, es el, el, el cielo, cinco días hábiles para hacer, para hacer una peli. Si lo podéis hacer en tres, mejor, porque podéis coger más pelis. Entonces, lo ideal es hacerlo lo más rápido posible, bien, ¿vale? Cinco días hábiles, me refiero a una peli traducida y revisada, ¿vale? Algo que yo, que yo hago desde el principio, primero porque, bueno, primero y siempre, vamos, al yo no haber estudiado traducción, yo siempre me he tenido que apoyar en la revisión de alguien que se lo haya estudiado para que nunca me dijeran, es que esto lo ha hecho alguien, no, perdona, alguien que sí la tiene, me lo ha firmado. Entonces, para mí, esos cinco días hábiles con traducción y revisión, vosotros, que vais a empezar en breve, buscaros a alguien, algún compañero con el que tengáis mucha confianza para que os revise los trabajos y vosotros a ellos, repartiros las tarifas al principio, vais a ganar mucho menos dinero, obvio, pero vuestro trabajo va a ser excelente y el que lo va a recibir, yo, por ejemplo, voy a decir, esta persona, chapo, la voy a llamar para la siguiente peli. Si no, estáis mandando algo que habéis revisado vosotros mismos y se puede haber pasado cosas, habéis podido cometer fallos, habéis podido entender cosas mal, que está claro que yo si recibo algo de alguien con poca experiencia lo tengo en cuenta, pero, quiero decir, si de repente me encuentro con un trabajo excelente de alguien que acaba de terminar simplemente por el hecho, aunque no me lo diga, de que alguien se lo ha revisado antes, para mí chapó. claro, entonces, recomendación importante, cogeros un partner que os ayude con las revisiones y a la larga ganaréis, seguro. Yo lo tengo con Rocío desde el primer momento con mi compañera y quiero decir, ya no se nota quién ha hecho la traducción, o sea, somos como una única persona. Vale, dos semanas, si te dicen eso, o sea, hazlo en cinco días, no hagas dos semanas, porque pierdes tiempo para hacer tres pelis más, o sea, aunque no tengas más trabajo, aunque no tengas mucho volumen, da igual, tú hazlo en cinco días y olvídate de, y pasa a la siguiente peli. O si no, por ejemplo, aquella que hicimos para doblaje y ajuste, tres días hábiles, toma guapa, apáñate. Claro, te mueres, pero lo haces, y aparte pelis tan buenas como esa. No creas, es de las que dices, bien, es de miedo, no, no, había mucho gesto, mucho gesto, el ajuste fue muy loco, pero muy divertido, o sea, quiero decir, pues tres días, pues vale, pues te vuelves loco tres días y lo sacas y siguiente, y eso te da experiencia, digamos, te curte. Vale, esto ya os he hablado, las revisiones, súper importante, ofrecer revisión siempre. El caso de Amor y Amistad, eso es muy gracioso. El director, Will Stillman, sabe español. Horror. Vale, claro, porque dice, yo sé español, mejor que tú. Entonces, yo necesito revisar esto, porque, claro, es una peli súper importante, texto de Jane Austen, tal, tienes que ser perfecto, tal, vale, yo lo primero que hago es morirme del miedo, y entonces, buscar a una persona que esté especializada en este tipo de vocabulario, para que me eche un cable. Entonces, eso, hice, me puse en contacto con un traductor especializado en este vocabulario o estilo, digamos, y nos pusimos a hacer la traducción, teníamos que hacer tanto doblaje como subtítulos. Al trabajar con una distribuidora, con esta distribuidora en concreto, hacemos las dos cosas. Y, entonces, nada, hicimos nuestro trabajo, entregamos el doblaje, y, entonces, yo, claro, hablaba con el de la distribuidora, nos contaba, no, mira, es que ahora estoy súper liado porque me tengo que ir corriendo al estudio, porque Will Stilman está en el estudio liando la parda. Es decir, él llevaba, está en el estudio con el doblaje, el guión, nuestro impreso, ajustado por el ajustador del estudio, y está ahí sentadito diciendo, esto, vamos a cambiarlo, a ver cómo suena, esto, lo cambiamos también, las R's no me gustan, las R's no me gustan, como suenan, vamos a cambiarlas todas, pero, ¿esto qué es? O sea, en fin, luego quedó bien, pero hizo lo que le dio la gana. Y luego venía el tema de, ya hemos terminado con el doblaje, vamos ahora a molestar a Begoña. Yo le mando los subtítulos y entonces él los imprime y hace sus anotaciones a boli, ¿vale? Y esto me lo pasa a mí, el de la distribuidora, me dice, Bego, toma, ala, empieza a cambiar cosas. Luego le paso los cambios, en plan, con una tablita tal, y entonces me devuelve esto, diciendo, esto también quiero que me lo cambies. Y luego, por último, decidí, me dice el cliente, Bego quiere hablar contigo por Skype. No, 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 y sí. Y entonces, mantuvimos una jornada importante de trabajo hablando por Skype, sobre, ¿cómo quieres traducir esto? O sea, ¿por qué has traducido esto? Porque se dice así en español, yo qué sé, o sea, no, pero es que me suena raro. Es que no puedes construir la frase de otra manera, o sea, es que no, y sí, o sea, en fin, fue todo muy divertido, con esta peli. Entrañable. No me ha pasado nunca más, quiero decir, ha sido una vez en mi vida, y no sé si quiero que me vuelva a pasar, sinceramente. Vale, ahora os he traído, sí, ¿no? Bien. Antes de ponerme con varios ejemplos que os he traído, algo que quiero recalcar, el vídeo siempre manda, pase lo que pase, ¿vale? O sea, el texto que os manden no va a misa, el vídeo sí, ¿vale? El vídeo, si en el vídeo dicen, como nos pasó, o sea, si tú en la imagen ves a Benicio del Toro, no, a John Travolta, pero en el audio y en el texto dice que es Benicio del Toro, no pongas Benicio del Toro, ¿vale? O sea, es John Travolta, está claro, el vídeo manda siempre, y en este caso, porque el audio también estaba mal, porque era una voz en off y estaba mal grabado, pero si el texto dice una cosa y el vídeo dice otra, no hagáis la típica pregunta que hace todo el mundo de, ¿a qué hago caso al vídeo o al texto? ¿Tú qué crees? Pues al vídeo siempre, porque es el vídeo el que va a mandar, el texto luego se va a perder, o sea, el vídeo es lo importante. Luego, cuando hacemos doblaje, es muy gracioso, en la oficina estamos las tres, y no pasa nada, nos conocemos, nadie ya se ríe, porque ya estamos acostumbradas, pues es muy gracioso vernos a las tres, cada una con su pantallita delante, sus cascos, hablando en voz alta, por lo menos diciendo cosas, o sea, frases que vas traduciendo en voz alta, porque, Kiko, sabrá, al doblar, cuando se lo dices en voz alta, eso me lo enseñé en un cursillo de ajuste, puedes calcular mejor si te cabe en boca o no, ya no solo para el ajuste, para el doblaje también, porque facilitas un poco la tarea del ajustado, y luego no te cambia muchas cosas, y entonces se queda tu traducción ahí bien. Y entonces eso, si estás solo en tu casa, con tus cascos y tal, o sin cascos, y lo dices, pues no pasa nada, pero si trabajáis en coworking o lo que sea en un futuro, la gente os mirará, mucho, así que, eso, y lo que decía de, cuando hagáis doblaje, cuidad mucho vuestra traducción, porque cuanto más la cuidéis, menos os cambiará el ajustador, y entonces cuando vais al cine, y escuchéis vuestras frases, digáis, esa será muy guay, porque, quiero decir, si te curras de repente un chiste súper chulo, que te queda cuadrado, perfecto, el ajustador, si está bien, te lo va a conservar, entonces, luego mola decir, ¡ah, eso es mío! Y sí, sí, y es lo que nos ha pasado con algunas de estas pelis, entonces, pues os voy a poner, por ejemplo, en esta peli, la hicimos para doblaje, esta es la típica de sábados después de comer, que os cuento un poquito del tema, es una chica libanesa, y un chico griego que empiezan a salir, y los padres son súper tradicionales, y quieren que el otro se case con alguien del mismo origen, entonces, hay tensión entre los padres, entonces, esta es la escena en la que se conocen, y hay un malentendido debido a la fonética, en este solo tengo el original, ay, espera, si pongo, perdón, si pongo audio, quizás mejor, no sé, ahora igual lo peto, vale, te encuentras con esto y dices, ok, ahora que, pues esto, lo que hicimos es, cambiamos completamente lo que dice, cambiamos la expresión libanesa, por una más extendida en el mundo árabe parlante, que es, salam aleikum, y entonces, dice, mamá, papá, este es Alex, señor y señora Carastopoulos, estos son mis padres, y entonces la madre le dice, salam aleikum, y el padre le contesta, maricon yo, lo pudimos solucionar un poquito, luego, más, tengo más, no, aquí tengo más, vale, esta peli, esa es que le gusta a ser zadeo, muy loca esta peli, en esta, fue una tontería, básicamente, sale a una fiesta, el chico le pregunta a la chica, ¿cómo se llama?, la chica es francesa, le dice, Paula, ¿vale?, Paula, Paula, y el otro dice, Lola, y dice, no, o sea, dice, sí, Paula, ¿vale?, entonces, claro, nosotros por fonética no podemos poner Lola, porque Paula, Lola, no tiene nada que ver, entonces, cambiamos Lola por Laura, Paula, Laura, y así lo pudimos solucionar, más o menos, entonces quedó así, ¿sabes? y así es como quedó el doblaje, ¿eres actriz? Sí. ¿Cómo te llamas? Paula. Laura. Sí, soy Paula, soy francesa, pero me encanta tu idioma. Ese ejemplo chiquitín, esta también tuvo su tríngulis, esta también era para después de comer, que ella, ¿listo? No lo tengo aquí, vale, vale, se presenta con un nombre falso, ¿vale?, y entonces le intenta decir a la otra, vamos, hace una rima, ¿no? O sea, ahora os lo pongo y lo escucháis. ¿Cómo te llamas su nombre, así que no se lo entiendan? Melina. Melina. Sí. Serena, Melina, McLeaner. Vale, ahí había que hacer algo, entonces, le cambiamos el nombre completamente, y, es que lo tengo en las notas, que no quiero que veáis, entonces, no sé si me acuerdo del nombre, era, el nombre propio no me acuerdo, pongamos María, pero lo que pusimos luego era el apellido de la Zamora, la limpiadora, entonces, cuando dice, ¿cuánto es Zamora? La limpiadora, y entonces, quedaba más o menos bien, apañado. Vale, aquí, también el tema, están hablando en, hablan, o sea, dicen una palabra en castellano, y entonces, bueno, os lo enseño, y os lo explico, más fácil. ¿Cómo le dices a alguien que está hablando en castellano, tienes que, reforzar tu castellano, no puedes, vale, porque no, entonces, lo que hicimos fue cambiar, totalmente, el tema, y, lo hicimos así. Oye, oye, espera, espera, ¿y la cena de hoy? Ha surgido algo, ¿recuerdas a Pulpo? Sí, no era tiburón, ¿no? Pulpo, qué mal, la memoria tienes. Vale, vale, empezaré a ejercitarla. Y te cargas lo que han dicho antes, porque tampoco pasa nada, no es, no es, no es relevante. Simplemente era para introducir el personaje Pulpo en el, en el capítulo, y, y ya está, no, no tenía mayor relevancia. Ah, vale, en esta, esta la ha hecho Rocío, es francés, yo no hago francés, así que no lo voy a decir en voz alta. Y, y básicamente, al final de esta peli, esta estará en, en, uy, no sé si, igual es un poco spoiler, jajajaja, está en el cine ahora. No os la pongo. No, pero básicamente, no os lo pongo al final porque no mola, que lo veáis, pero, básicamente es ellos, eh, hablando en castellano, y cambiamos un poquito el, eh, el diciendo, perdón, beaucoup, gracias, para, Pugle, voilà, Ale, vamos, vamos, por, muchas gracias por el bueno eso, dale, dale, ándale, ándale, y ya está, nos lo pasamos a, a, a México profundo, y, y ya está. Sí, y de al cine a verla. Uy, perdón. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? Vale. Entonces, de repente, mocollón de años después, me llegó esta peli, y dije, oh, vocabulario de béisbol, softball, tal, mola, voy a llamar a mi entrenador. Sí, quince años después, hola, José Manuel, que es que voy a hacer una peli, ¿quién eres? ¿Sabes? sí, pero es mal que existe Twitter, y lo encontré de coña. Y entonces, le mandé una lista de todo, de todas las dudas que nos fuimos encontrando, haciendo la traducción de esta peli, y, y una de ellas era lo de, take a not bat, que es, básicamente, estar cuando estás preparado en el, en el montículo a punto de, de batear, pues, ese momento de estoy preparado, voy a batear, es eso, esa expresión, que ya ves tú. Entonces, claro, la estaba utilizando para darle consejos sobre, cómo ligarse a una chica. Y entonces, lo resolvimos así. Muy fácil. Es como cuando estás en el montículo a punto de batear. Aparte lo demás de tu mente. Eh, coma, emplea tu gracia natural. Y ya, o sea, así. Pero claro, ¿qué es? O sea, tú buscas take a not bat, no sale en Google, os lo digo yo. La mayoría de cosas no están. Entonces, con este ejemplo, que os quiero decir documentación, súper importante, o sea, recurrir a cualquier cosa. Yo lo que hice fue, primero, contactar con, antes de acordarme que tenía un entrenador, 15 años antes, contacté por Twitter con la asociación y por email y tal, por asociaciones de béisbol de España, la Federación de Valencia y tal. Y me contestaron tres días después y yo lo necesitaba de un día para otro porque tenía que entregar. Y entonces al final contacté con mi entrenador y él me lo resolvió y dimoslo. O sea, la documentación es todo un mundo por descubrir, muy guay. En esta, son piratas, entonces, vocabulario es muy divertido, ¿vale? Y esta le tengo mucho cariño porque me lo pasé muy bien, muy bien haciéndole y documentándome en plan de palabras antiguas. Y salió esto. No, 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 no. Déjame verlo. Hmm. Un tipo de casa en fuego. ¿Qué es esto? Pire, broadside. Drive esos perros de malas. Ay, ay, cap'en. Entonces, y traigo y traigo a quien sea. Y, bosun, asegúrate de que no se dejaran nada de ningún valor. Nosotros, cap'en. Sí, cuando leí el texto dije, bueno, ¿cómo abordo yo esto, el barco? Sí. Estribor, señales de fuego, proestribor. Capitán, capitán, despierte, abra los ojitos. ¡Ataque! ¡No sean prisioneros! ¡Al abordaje! Eh, que, ¿algo contra maestre? ¿Es usted? Me siento haberle despertado, capitán. Pero hay una señal de fuego en una pequeña isla virgen que tenemos a Estribor. ¿Qué procedimiento debemos seguir? Deje que eche un ojo. Es una especie de casa en llamas. ¿Qué es eso? ¡Descargad una andalada! ¡Ahuyentad a esas bestias filibusteras! ¡A la orden, capitán! Y luego tráiganme a quien quiera que sea ese. Y, contra maestre, asegúrese de que no dejan nada de valor por ti. ¿Entendido, capitán? Palabras antiguas. Y... Este es el último. Esta es de las primeras pelis que hice. Fue cuando me enteré que mi cliente estaba... Le daba mis subtítulos al estudio de doblaje y entonces usaba mis subtítulos para sacar el doblaje. Y entonces me enfadé. Y ahora hago yo el doblaje también. Y, claro. Entonces, pero mola porque, quiero decir, conservaron mi chiste que está yo muy orgullosa de él, que es este. ¡Ahoy, sexy! ¿Estás por aquí? ¡Ahoy, sexy! ¡Es que es muy muy bien! ¿Estás muy bien? ¿Estás nauticamente sensual? ¡Ahí, buddy! ¡Lup didn't laugh at any of my jokes! ¡Ahoy, sexy! ¡Ahoy, sexy! ¡Ahoy, sexy! No. Vale. Y yo hice esto. Marinera sexy, ¿qué haces este fin de? Marinera sexy, eso es V.J. ¿Soy sexy navalmente hablando? ¿Eres divertida? Pues Lerf no se ha reído hoy conmigo. ¡Eres súper divertida! Le contesto que no me van, que me den por popa. Y sí, mola que te conserven estas cosiquísimas. Y ya. Eso, no sé si me he dejado algo por el camino o si... Pero vamos, es un poquito para que veáis qué es lo que nos encontramos todos los días y que os hagáis una idea de lo que mola hacer esto, porque es muy guay. Y os animo a todos a que cuando terminéis la carrera, los que queráis realmente dedicaros a la traducción audiovisual, que hagáis un máster. Súper importante. Yo, personalmente, hablando como jefa directora de BBO, yo no voy a coger a nadie que no tenga un máster en traducción audiovisual. Igual que si es una editorial... Bueno, no lo sé, no me voy a meter en camisas de balas. Yo no voy a coger a nadie que no tenga un máster, aunque yo no lo tengo, pero yo tengo el máster de la vida. Eso vale. Pero quiero decir, os me demostré que tenéis 10 años de experiencia y tal, o el máster es súper importante. O sea, el máster que queráis. Yo no opino. Bueno, sí, va el de la UAP, claro. De hecho, aquí hay tres personas que van a hacer las prácticas conmigo. Así que... Y... ¿Tengo un minuto más? ¿Sí? Vale. Es que no sé si lo he hecho muy largo, muy corto, no sé. No sé. Pero bueno, que ya que... Ya que me pongo, voy a hablaros un poquito de los derechos. Es que cuando Pablo ha dicho, no vais a hablar... Venga, va. Os explico un poquito qué son los derechos de autor para la traducción audiovisual. Así por encima. Bueno, cuando vosotros hacéis una traducción para una peli, por ejemplo, para unos subtítulos, tenéis... Vosotros creáis una obra, ¿vale? Modificáis el original y creáis una obra. Si a vosotros sois autores de esa traducción, no estáis haciendo una copia, no es como si fuera un texto técnico que lo copiéis. Tenéis que ser lo más literal posible para que no se pierda el significado. Pero con una obra audiovisual tenéis que crear, ¿vale? Porque no es lo mismo expresar en un idioma que expresar en otro. Entonces, eso a vosotros, a nosotros, nos reporta unos derechos de autor. Y esto lo gestiona Dama. ¿Quién es Gae? Perdón. Se me va el plumero. ¿Quién es Gae? Dama y es Gae. Entonces, el caso es... ¿Qué rollo es todo de los derechos? No. Cobráis pasta. ¿Vale? O sea, al final del trimestre, vosotros, vuestra cuenta hace fum y recibe dinerito. ¿Vale? Si se ha puesto la peli en el cine y se ha puesto en... Bueno, en Netflix está ahí, ahí, ¿no? Estamos ahí. En la tele. ¿Las pelis que yo hago para los sábados después de comer? Clin, clin. Poquito. Pero da. Y mola, ¿no? Pues si de repente recibo tu liquidación y ver... La peli, pues esta, la de Albatros. En este trimestre, ¿cómo te ha dado? Dos euros. No, no, son dos euros. O sea, dos euros al bolsillo, claro. Pero de repente otro mes tienes que... Has hecho una peli para cine, que lo ha petado, y tienes más pasta. X pasta. Entonces, y está muy bien, solo tienes que... Se puede ganar bastante pasta. Sí. Claro, exacto, ¿no? Porque obviamente, cada vez que se ponga ese producto, cada vez que se emita, da igual los años que pasen. Mientras tú vivas, tú vas a seguir cobrando, entonces... A partir de los diez años, no pueden redoblar. Bueno, eso. Es... Clin, clin. Aparte de lo que tú has ganado ya al hacer ese trabajo, ¿no? Y es tan fácil como entrar y poner tus datos, y es que hayas rellenar un formulario también, ¿no? Es... Actualmente, sí. Antigualmente era un rollo, pero tenías que presentar... Hacerlo en... Sí. Y la propiedad intelectual y de todo. Eso. Pero ahora, exacto, rellenas un formulario y ya estás tan sencillo como eso. No hay que pagar mes a mes, no hay que... O sea, está muy bien. Y... Entonces... Eso, eso. Que... Lo único que sí, cuando hagáis una traducción, si trabajáis para una empresa, quiere decir, si, por ejemplo, hacéis una... Algo para mí, si estáis haciendo las prácticas, me tenéis que preguntar hasta qué punto esa traducción luego ha sufrido de muchos cambios, entonces ya no es vuestra, es nuestra. O no, si igual el cliente... Se puede declarar a medias. Se puede declarar a medias también, exacto. Y luego depende del cliente, ¿no? Que, pues... Bueno, los derechos tú no los puedes, son irrenunciables. Exacto. Así que... Y es que más que nada, porque si no declaramos, luego se lo quedas gae. Y se compran palacios, ¿no? Que eso es el tema. Entonces todo el mundo va a declarar todo lo que haga. Y... 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 Sí. No, claro, obviamente, obviamente, pero... Quiero decir, he tirado por el lado del dinero porque es lo que... ¿No te habéis hablado todavía? No. Pero, Sun. Es importante, no es solo por el tema del dinero, sino sobre todo, porque gracias a que tú te reconoces como autor, nadie tiene derecho a utilizar sin tu permiso... Ese es. Entonces, yo he tenido... En ese sentido he tenido... Bueno, los que me conocéis sabéis qué películas me dedico a traducir, me dedico a películas que son... Que están muy protegidas, digamos, y en... Y lo que tienes que hacer. Vale, va. Y el Marvel también. Quico, espera un momento que te llega el micro. Vale, no voy a... Ven conmigo. No, es importante, sobre todo porque cuando tú trabajas con películas que están súper protegidas, ellos se creen con derecho a que todo lo que tú hagas es de ellos, no es tuyo. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo trabajar en casa, en estas cosas tengo que ir al estudio, porque yo no puedo tener el material, evidentemente el material original no es mío, con lo cual, pero cuando yo estoy trabajando, mi ordenador tiene que tener, les guste o no, un pendrive donde yo pueda copiar mi traducción y llevármela. Y esto ellos se negaban. Entonces, claro, yo lo que les dije es, lo siento, perdona, o sea, yo soy el autor de esta traducción, entonces yo tengo derecho a tener mi obra. Y eso es algo que, si tú no te consideras autor, te dicen, no, no, esto no puede salir de aquí, esto es nuestro... Y tú, lo haces, pero claro. O sea, tú siempre tienes que tener derecho sobre tus obras. Y la SGAE y Dama sirven precisamente para eso, sobre todo. La manera de trabajar de SGAE y Dama, ya que no lo ha dicho Begoña, por eso Begoña es muy pro-Dama, y de hecho yo era de SGAE y me pasé a Dama después de unos cuantos años, es porque la manera de recaudar de SGAE y de Dama es muy distinta. O sea, Dama va con una lista de sus traductores a las salas de cine y dice, a ver, esta película, esta película, esta película, son autores míos, págame para los derechos. En cambio, SGAE va a la distribución y le dice, taquilla, me la llevo. Llegan allí y entonces dicen, a ver, este es para este, este es para este, esto no lo declaró nadie, bolsillo, esto tampoco, bolsillo. Y así funciona. Y así comprar los palacios, como dice Begoña. Entonces, Dama en este sentido es más limpia, digamos. Pero, SGAE lleva muchos años defendiendo los derechos, con lo cual tampoco la vamos a criticar, porque de hecho, o sea, yo todo el primer dinero que gané, lo gané con SGAE, evidentemente. La proporción de ganar es más o menos la misma. En cine, sobre todo, en televisión, se gana un poco más con Dama, porque Dama se ha abierto a más campos y, sobre todo, Dama ha conseguido unos porcentajes mucho mejor para el autor en países que no sean los que llevan las majors, digamos. Pero eso es muy válido. Y realmente, cuando acabéis la carrera y os den el primer trabajo, sobre todo, inmediatamente declaradlo, siempre. ¿Vale? Y ya no digo nada más. Y ya termina también. Gracias. Gracias. Bueno, pues llegó el momento de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna curiosidad, algo que comentar? Yo, de entrada, sí tengo un par de notas mentales que he hecho a lo largo de las presentaciones. Por ejemplo, me gustaría empezar con Sereza, que hablaba antes de las tarifas y de que se podía cobrar por subtítulo, por minuto, etcétera. Y he hablado de que se podía cobrar por rollo. Pero me gustaría saber cuántos aquí saben qué es un rollo y cómo se divide. El rollo como unidad. ¿Nos podías hablar un poquito de él? Yo, de hecho, nunca he cobrado por rollo. Ah, no, vale. Así que sí, seguramente. Pues, ¿alguien nos quiere? ¿Tú misma? Las películas se suelen dividir, digamos, por unidades, por rollo, porque son, en cuanto a las bobinas, ¿no? Más o menos. El origen está en la película analógica física de 35 milímetros. Obviamente, una película de 35 no iba en un único rollo y ya está, iba como en 4 o 5 rollos, 6, los que fueran, depende de la… Porque físicamente ocupaba espacio físico. Entonces, pues, cada rollo de esos, digamos, es la unidad que dice, por eso, pues, de 35, 40, 45. Porque es así como, digamos, se medía antes y se conserva. Ahora ya no tiene mucho sentido porque, aunque los DCPs, como vamos a decir, los DCPs sí que siguen yendo por bobinas, porque en realidad no sé por qué, es por costumbre, muchas veces ya la peli va a seguida y no, porque no hay, es decir, va a seguida y ya está. Entonces, los rollos sí que hay algunas empresas que sí que lo siguen haciendo, pero la mayoría ya, incluso por película entera, la peli te cuesta tanto, da igual lo que dure, da igual todo lo demás. Por, por bobina, claro, es que, bueno, para los estudios. No, no, tranqui, sí. Un momentito, un momentito, que no está en el micro, para que te digan bien. Ponte, ponte aquí, vale. Ah, vale. Vale. Gracias. Bueno. Voy cambiando de un lado a otro. Bueno, las películas, antiguamente yo llevo 31 años en esto, las películas antiguamente solían ser de cinco bobinas, cada bobina son 20 minutos de película. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la última que acabo de hacer son ocho bobinas, siempre son bobinas de 20 minutos. Entonces, las bobinas las dividíamos en rollos, en la parte, bobina 1, bobina 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B y así. Y entonces, se fijó, hace ya mogollón de años, un precio por rollo. Y entonces, en 35 se ha mantenido esto. Le seguimos llamando 35, porque era lo que es cine, perdón, lo que es cine se sigue llamando 35, pero ya no está la película físicamente, como decía antes Bego. O sea, ahora todos son, pues un magneto óptico, una cosa de estas, donde la película pasa continuamente y no hace falta esto. Pero antiguamente sí, se pasaba, el proyector circulaba, además se cortaba la película a trocitos, se ponía una cola. Entonces, los takes, que era como se dividía para doblar, era un trocito de película que iba todo el rato pasando continuamente. Y eso se llamaba takes. Y hoy en día todavía se sigue pautando la parte de doblaje. No tiene nada que ver con el pautado del que hablaba ayer, es el otro pautado. El pautado de doblaje es dividir en takes, el takes tiene una serie de convenios de los actores, tiene un número de líneas máximo por personaje o en conjunto de personajes. Y se sigue manteniendo así y, de hecho, los actores siguen cobrando por takes, digamos. Nosotros cobramos por rollo. Pero es verdad que, sobre todo para televisión, ahora se cobra mucho más por minuto, o sea, por tiempo, incluso en casos por palabras, ¿no? O sea, depende del caso. Por palabras suena mucho más a traducción literaria que a traducción audiovisual, pero hay casos para todo. Ya está. Yo voy a hacer aquí un inciso y es que el grupo de investigación trama de Castellón ha sacado recientemente un libro que hace como un mapa de las convenciones de doblaje en toda la península. Entonces, ya no son solo las prácticas de estudios de doblaje concretos, sino un poco una perspectiva de todo lo que se hace. Y eso lo ha hecho con el doblaje y ahora lo están haciendo con la subtitulación, con lo cual es una obra que os puede servir de referencia. ¿Y preguntas del público? ¿Alguien tiene algún comentario? Podemos seguir hablando, ¿eh? Podemos seguir rompiendo el hielo. No, no pasa nada. Por ejemplo, Bego, tú antes has dicho que hicieron un doblaje a partir de subtítulos. Sí, eso fue el primero. Tengo entendido que lo normal suele ser al revés, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Sí. Es decir, alguien hace una traducción para doblaje y dicen, bueno, esto ya para los subtítulos tal cual. Claro. Lo adaptan un poco a las dos líneas y los caracteres por línea o no. Depende de quién lo haga y de lo honesto que sea. Yo misma, con las pelis que hago para doblaje y para subtítulos, yo puedo seguir honesta conmigo misma y coger la traducción para doblaje, dejarla aquí al ladito de referencia y volver a hacer la traducción para subtítulos porque es otra técnica completamente diferente. Pero también puedo coger mi traducción y hacer, ven para acá, morena, y cortar, tra, 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 pauto, hasta luego. Que algún subtítulo se me queda duración muy corta, pues lo arreglo puntualmente y ya está. Pero como mi traducción está guay desde el principio, pues la vuelvo a usar. O sea, mal, quiero decir, porque cada traducción debería tener su técnica y tal. Lo que pasa es que muchas veces el cliente no quiere gastarse mucho dinero y entonces para ahorrarse costes te dice, te pago adaptación y subtitulado, adaptación y pautado, adaptación y codificación, como lo queráis llamar. Pero no te pago otra traducción porque la traducción ya la tienes hecha. Ya luego depende de tú si quieres darle tu toque o no. ¿Esto las veces que hay suerte y las que estudias? No, claro, no, yo sé que soy un caso aislado y hago mi propio... Sí, sí, no, pero a mí sí... Es que cuando se hace eso, por desgracia, luego, bueno, muchas veces yo soy de los que se quedan en el cine esperando a ver la firma de quién ha hecho qué y muchas veces no sale. Y cuando no sale, no sabes si es porque no lo ponen nunca o si es porque han cogido detrás de un para doblaje y la han adaptado. Y entonces en ese caso no hay autoría. O mejor no reconocer quién ha sido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es una mala praxis, un poco que debería ir corregiéndose. Hay por ahí una pregunta. Estupendo. Sí, por favor, sí, que te oigamos bien. Bueno, antes hablaste de los derechos de autor y que, bueno, nos dijeron que era lo primero que teníamos que hacer cuando empezáramos a trabajar. Pero la pregunta es, ¿cómo declaramos nosotros los trabajos que empecemos a hacer? ¿Cómo está la web? Bueno, puedes hacerlo en Skype, buscarla en Skype y la de dama es damaauto.es. Te das de alta, hay un formulario, te das de alta, va a consejo y yo te apruebo. Y pronto me voy a estar en el consejo. Y nada, en seguida vía puedes, se hace por internet directamente en un aplicativo, metes los datos y ellos te confirman recepción y ya está. Puede ser que haya algún problema, alguna vez te declaras alguna cosa mal, te llaman y se va a dar ahí. Vale, es muy, muy fácil. Vale, gracias. Además tengo una cosa buena, que es que cuando tú declaras aparece directamente en lo que es tu listado de declaraciones. Y luego, una vez ellos lo han aprobado, digamos, pasa a tu repertorio oficial. Entonces ahí puedes comprobarlo, cómo está, si te saldría, si ya se han pasado todas a tu repertorio. Y tengo constancia de que hay gente que ha cobrado más por derechos que por el encargo original de traducción. ¿Vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Yo tengo unos documentales por los que llevo cobrando igual 15 años. Y cada declaración nos pasa muchísimo. Son unos de la Sonda de la Mundial. Cada declaración me pagan, yo no sé cuánto he acumulado, algún día lo calcularé, pero es una bestialidad. Cada declaración. ¿Alguien me pagan por los problemas presentes? Madre mía. Bueno, a ver, yo creo que este es un tema muy interesante, ¿no? Pero, bueno, me sabe mal dar mi punto de vista, pero yo soy muy pro-subtitulación y el doblaje, con perdón. Me parece que en muchos casos es bastante... Lo siento, ¿eh? No, no, ¿sabes qué? La empresa se llama Bebeo Subtitulado. Sí, pero... El doblaje. Porque se... Porque ha destructuado la voz solo antes. ¿Cómo? Porque ha destructuado la voz. No, 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 no. Se pierde mucho del texto original. Se pierde mucho más en los subtítulos. ¿En los subtítulos? Sí, se reduce. Pero tú oyes la versión original. Pues en... Claro. Bueno, es que... La versión original sin subtítulos. Sí, es que aquí entramos en un debate que... Sí, 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 vale. Esto es para un público español, lo entiendo. Pero fomentar el doblaje, ¿en serio, vale la pena? Porque... Claro que sí. ¿En serio? O sea... A ver, pero fomentamos el... Fomentar el doblaje es fomentar el desconocimiento del inglés. Un poco de silencio, por favor. Que a todo el mundo se pone a discutir. Levantad la mano a los que defiendan el doblaje y no, no. Que levante la mano a los que defiendan el doblaje y no. Yo, a ver, me sabe mal dar mi punto de vista, pero yo aprendí a leer súper pronto porque todas las pelis que veía eran subtituladas. Entonces me motivaba a aprender a leer y a escuchar y entender lo que estaba diciendo. Y como era pequeña y no leía rápido, entonces me perdía al final de la frase. Entonces aprendí a leer rápido porque me interesaba saber lo que estaba pasando en la película. Entonces yo creo que para aprender un idioma y para aprender en general... No aprendes un idioma viendo pelis. ¿No? No aprendes noruego viendo pelis noruegas. No aprendes. Puedes perfeccionar el oído. Puedes perfeccionar el oído, pero no vas a aprender el idioma. Yo te digo... Llevamos toda la vida oyendo música de inglés, toda la vida oyendo música de inglés, y no por eso sabemos más. ¿No? ¿En serio? Yo hablo de mí, que no soy de aquí, y el inglés que yo sé, en el colegio no lo aprendí. Jamás. Yo el inglés que sé, el nivel que tengo ahora mismo, lo aprendí escuchando música, viendo películas, viendo series. Pues exacto. Pero esto es fomentar el doblaje, me parece que es fomentar el que la gente diga, vale, ya está en español, no tengo por qué aprender nada más. Creo que algo importante aquí es que una película no está pensada para ayudar a aprender idiomas. No, claro. Yo te lo digo también como profe, yo soy profe de inglés, y puede ayudar, pero yo no veo tampoco que sea todo. Necesitas un input de lectura, de gramática, que es el esqueleto de la lengua. Por supuesto. Que te puede ayudar, pero es que también partimos de la base de que eso, de que una peli no está hecha para aprender un idioma. Y también que hablamos del inglés, ¿no? Pero claro, a lo mejor ves un documental del Kazajstán y dices, luego verlo eso en original es diferente. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero yo creo que en España el problema de que la gente no sabe inglés es... Perdón, ¿eh? Pero yo lo veo así, yo hice un TR sobre esto. Quizá... Yo quiero hacer... No es verdad. Un momentito, un momentito. La gente no sabe... Un momento, un momento, un momento, un momento. A ver, a ver, no nos enzarcemos. Vamos, una matización es que, por ejemplo, países dobladores como Alemania, allí se habla mejor inglés que aquí y se dobla igual. Entonces, yo creo que es quizá una actitud hacia los idiomas, quizá una cuestión de educación, o sea, de enseñanza. ¿Cuántos años te pasas en el instituto sin aprender bien inglés, que no puede ser? Entonces, puede influir, pero yo no diría que es el factor que determina que los españoles sepan o no sepan inglés. Pero en cualquier caso también es eso, es que nos centramos en el inglés, pero podemos hablar de cualquier otra lengua. Quizá yo lo vería más. O sea, cada cosa tiene su público. Entonces, dependerá también del uso que tú le quieras dar. Si tú quieres mejorar tu alemán o tu francés viendo películas, pues tendrás los medios para hacerlo. Pero no solo por ver películas subtituladas vas a aprender la lengua. Ana. Yo quiero decir una cuestión de referencia personal. Cada uno ve las películas cuando me apetece. Yo, 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 soy una tituladora y yo las he subtituladas. Pero me parece bien, hay películas que voy a ver dobladas y después hay momentos y momentos. En un caso, cuando pongo la tele, pues no, muchas veces yo genero compañía humor y depende de ganas del producto. Tampoco lo quiero ver en mi versión original y me lo pongo doblado y lo reímos y ya está. Además, hay productos, hay, hay, es eso, de hacer cuestiones que hay a las dos ofertas. Y si hay las dos ofertas, la gente te puede elegir lo que realmente le apetece. Es una cuestión, al final, de referencias personales totalmente. Hay mucha gente que te dice, yo al cine no voy a leer. Y yo lo respeto, yo no lo comparto, pero yo lo respeto. Y tú prefieres ir a ver doblado porque tú prefieres meterte en la película y no tener que estar rompándote lo que dice el artículo. Pues genial, mientras las dos cosas pueden consistir. El problema que hemos tenido, yo creo, y empiezo a tener trabajo en este país, es que tradicionalmente ha sido muy difícil ir a ver películas subtituladas. Pero cada vez más, pues se está cambiando muchísimo. Vídeo bajo demanda. El vídeo bajo demanda ha cambiado muchas cosas. Sí, claro, pero es todo un proceso. Pero se acaba de empezar a mejorarse. Dale tiempo. Tú esperas. Perdón. Piensa que la sociedad va al ritmo de los más lentos. Claro. Entonces... Si no hubiera... Bueno. Bueno. Kiko, Kiko, Kiko. Relájate, relájate. Relájate. No, no, no. No es algo personal. Ante todo que quede claro que es solo una discusión que es eterna y que no sé si se va a llegar a resolver algún día. Por ejemplo, yo voy a añadir aquí un granito de arena y es que yo recuerdo que para cualquier otra lengua que no sea el inglés, es muy difícil encontrar subtítulos en la misma lengua. Porque dices, si quieres aprender inglés, muchas veces lo haces con subtítulos en inglés, ¿no? Por ejemplo. Pero si quieres una película alemana, es muy difícil encontrar películas alemanas, al menos en DVD, con subtítulos en alemán. O películas francesas con subtítulos en francés. Y ahora, gracias a las plataformas de vídeo bajo demanda, sí se están empezando a hacer. Y eso sí que se puede hacer. Y eso sí que te ayuda a mejorar los idiomas. Pero bueno, es una observación, ¿eh? Por aquí, ¿más preguntas? Sí. Sí, yo. Bueno, es para Begoña. Cuando has dicho lo del máster, y tú has dicho que tienes un máster en la vida, ¿qué? No, no. ¿A qué te referías? Porque yo estoy en tercero y es como mi primer contacto, estoy teniendo ahora mi primer contacto con la traducción audiovisual, ¿sabes? Y parece que el futuro de trabajar y tal está muy lejos, pero en realidad estoy en tercero ya. Y en nada voy a acabar. Y, o sea, ¿tocabas y qué? Es que yo nunca empecé. Ah, vale. A ver. Bueno, te he preguntado tú porque lo has dicho, pero si me crees. No, a ver, básicamente a mí es que me llevó la vida a esto. Yo soy técnico en realización audiovisual. ¿Vale? Lo que pasa es que yo empecé a trabajar en una empresa, en un laboratorio que hacía subtítulos. Yo hacía diseño gráfico, hacía DVDs, autorías de DVDs. Y entonces, pero ¿qué pasa? Que sabía inglés. Había estado viviendo un par de años fuera. Le falló la traductora y me dijeron, ¿puedes hacer este tráiler? Ok. Lo hice. Dije, pues mira. Y les volvió a fallar la traductora. ¿Tenemos esta peli? Vale. Y de repente me pusieron delante del Fab Subtitle y dije, ¿esto cómo se usa? Empecé a tocar y entonces me gustó, me gustó traducir. Estuve cinco años ahí haciendo eso. La empresa cerró, me volví a mi casa, a Valencia, y me lo monté por mi cuenta. Y ya está. Creo que, claro, es que es complicado. Soy un caso aparte. No, 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 porque todos tienen su caso. Yo, por ejemplo, salí de la universidad y para mí lo más fácil es, además escribí hace poco sobre ello, ¿no? Esa burbuja de decir seguir estudiando, ¿no? Porque así no te tienes que enfrentar al mundo laboral de aquella manera. Aunque sí que empezaba a hacer cosillas. Y ese sí que es un consejo que yo os daría. Empezar a buscar ya cosillas, lo que sea. Agencias, experiencia de lo que sea, como si sea traducir así pro bono para alguna ONG, algo que os dé un poquito de vidilla. Incluso, aunque sea tirarnos piedras contra nuestro tejado, pero probar a lo mejor hacer un fanshap para vosotros, para practicar, los TED Talks, yo qué sé. No para publicar, sino para, no, no, claro, evidentemente, pero para coger esa soltura. Porque, claro, si no luego es mucho más complicado. Y que cuesta. Tienes que estar ahí picando piedra, pero por muchos que te dirán que no, luego habrá uno que te dará la oportunidad. Y yo creo que esa es la cosa. En cuanto a máster y eso, yo, por ejemplo, empecé a subtitular antes de hacer el máster de la autónoma. Que, de hecho, te conocí a ti allí, aunque viniste a dar una charla, no estabas de profe. Y ya lo hice y me sirvió casi más teniendo la experiencia profesional antes. Porque te lo tomas de otra manera. Mira, primero, más en serio, creo, que los que justo salían de la carrera, porque bien, bien, no sabes. Y lo aprovechas muchísimo más. Puedes aprovechar más de lo que te dan los profesores, seguramente. Que no cuando, a lo mejor, empiezas y no sabes hacer quizá la pregunta adecuada, ¿no? O no, porque no has vivido ciertas cosas. Pero yo creo que lo imprescindible es que empecéis ya, a buscar lo que sea. Y que no os desaniméis, porque es así, pero es que a mí me ha pasado. Yo he estado en ese momento y de llegar a casa y decir, es que no, nadie me hace caso. Y nadie me da una oportunidad, dadme una oportunidad. Soy muy buena, pero claro, antes tienes que estar ahí llamando a muchas, muchas puertas. No creo tanto que sea imprescindible tener un máster después, pero sí experiencia e intentar buscarla de todas las maneras posibles. Es una carrera de fondo, ¿vale? No acabaréis la carrera y os dedicaréis plenamente a la traducción. Va a haber un… es muy progresivo y cuesta, pero es posible. No, no, ni tanto. Yo creo que lo de los másteres también es muy importante, porque una de las todas las buenas que tiene… Espera aquí, ¿no está en el micro, por favor? Bueno, habla, tú habla. Levantate ya. Se te oye, se te oye. Una de las razones que tienen los másteres es que normalmente los van profesionales, por lo cual, veis, os vais a encontrar con dificultades que los propios profesores del máster se han intentado. Entonces, es una manera de sumergente en el mundo profesional. Aunque la carrera siempre… a ver, últimamente ha mejorado mucho, en el sentido de lo actual, porque he estudiado la carrera, pero la carrera siempre ha estado en el mundo académico muy separado del mundo profesional. Y a ver si se ha intentado juntar mucho más. Pero los másteres profesionales son muy útiles precisamente por eso, porque te acercan a la carrera. ¿Alguna pregunta más entre el público? Yo tenía un comentario también de pasada, y ya os dejo iros si no tenéis más preguntas, en relación con lo que comentabas antes, Xere, del escándalo este que ha habido recientemente con lo de Movistar Plus y tal. Si quieres comentarlo o algo, para que se enteren un poco. Bueno, básicamente aprovecharon los subtítulos en inglés descargados de alguna de estas plataformas para difundirlos, ¿no? Y evidentemente quien los hizo no se llevó ni un chavo. Y lo que a mí me plantea la duda es si lo hacen con otras cosas más, porque si lo hacen con la firma. Es que dejaron la firma del fansaber, en inglés, en el que se habían basado para hacer sus títulos comerciales en una plataforma que es de pago, además. Esto luego se resolvió, porque atrae, que protestó contra esto, evidentemente, y bueno, se defendió también Movistar Plus y dijo que había subcontratado y subcontratado, y que una de esas personas por el camino había tenido la brillante idea de utilizar fansaber. Y nadie revisó nada, que esa es la otra cosa, ¿no? Eso ha quedado ahí y ahí nadie, ni el Tato lo ha visto después, ¿no? Porque si no, se hubieran dado cuenta seguramente de que estaba ahí la firmita. No han llegado al final. Pero bueno, estamos también en una etapa incipiente de todo esto, y con lo cual hay que seguir puliendo cosas. La última vez que estuvo aquí en Netflix en octubre, que de hecho también estuvo Kiko dando una mesa redonda y todo, en la cita, organizada por Atrae, y la representante de Netflix explicó que ahora ya sí los subtítulos que hicieran para su programación propia iría firmado por los traductores. ¿Por intermediarios también? Porque yo he hecho un montón de cosas y hasta ahora... Aún no. Depende del intermediario. Y también, tú lo pones y luego no sabes si lo quitan. Claro, si lo quitan o no. Si sabes, tú los empiezan a poner, tienes más motivos para decirlo, yo lo pongo. No, el problema es cuando tienes cinco entre Netflix y tú. Hay gente que en la guía de estilo o en las tareas que tiene que hacer el revisor incluye borrar firma, ¿no? Y que es muy fuerte en realidad, porque una cosa es que se les olvide ponerla y otra cosa es que uno de los pasos sea borrarla. Pero, claro, claro, exigirlo. Hay que firmar. Y Atrae tiene el hashtag quien subtitula con el que vamos publicando los trabajos que hacen la gente. Bueno, espera que hace poco alguien se quejaba en Twitter de que era ese nombre que había ahí al final de la película. Y por qué tenía que estar ahí. Que parecía que plataforma era o algo así. ¿Netflix era también? ¿Y Netflix dijo que eran los productores...? No, HBO, creo que era HBO. HBO. Grande, ¿pero esto qué es? Como los de difunde la palabra, que lo firman, es como... Sí, molestaba, debía molestar a la vista, tener el nombre ahí. Yo lo entiendo. ¿Pero qué se ha creído esta persona, que se ha tirado tres días trabajando? Qué derecho. Encima querrá cobrar, ¿sabes? Qué locura todo. Sí, sí. Muy loco. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias por venir y nada, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.